de la mañana. Son las seis de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las seis de la mañana de este martes veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Los alcances de la sentencia de la Corte Constitucional. Vamos a hablar con un maestro, con un profesor, con alguien que explique bien, con sencillez, al alcance de cualquiera. No se necesita ser constitucionalista para entender lo que ha pasado. Ni discípulo de Virdó, ni de Orió, ni del doctor Restrepo Piedraíta. No. Basta tener sentido común para entender lo que José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional, nos dirá en dos sesiones que tenemos previstas con él. Ahora a las seis y cuarenta, seis y media, seis y cuarenta de la mañana, y después, hacia las siete y media, siete y cuarenta de la mañana, José Gregorio Hernández explicará, de manera clara y contundente, los alcances de la sentencia de la Corte Constitucional, su significado, su importancia para la vida del país. También lo dijimos en la hora de la verdad. Las FARC tienen un pretexto. Lo estaban buscando. Para no cumplir, no han cumplido nada. No han entregado un secuestrado, no han entregado un cadáver, no han eliminado una mina antipersonal, no han entregado un gramo de coca, ni de cocaína, ni han dicho cuáles son las rutas. Nada. Siguen produciendo y vendiendo cocaína y enriqueciéndose como locos. No han entregado una pistola, no han hecho nada para cumplir los acuerdos de paz. Mientras el presidente Santos sí cumple entregándoles el país. Ahora hablan de un nuevo plazo. Nuevo plazo y nuevo plazo y nuevo plazo. Y aquí nosotros asistiendo a la entrega del país a unas personas que delinquen descaradamente. A propósito, vamos a poner en la página de la hora de la verdad, el prontuario de Timochenko. Porque es que Timochenko se muestra como un muchacho querido y bueno y simpático y va y firma y hace venias para que ustedes vean la calidad de asesino y de bandido que es ese hombre. Lo único que está en marcha en Colombia son los paros. Eso sí es la cosa más curiosa del mundo. Lo único que está en marcha. Hoy paro de maestros en muchos lugares, pero especialmente en Bogotá. Siguen los paros en Quibdó y Buenaventura, pero tranquilos que ya nombraron sendas comisiones que viajen a Buenaventura y a Quibdó para que hagan nuevas promesas a ver si con nuevos embustes separan los paros. La encuesta de Invamer Gallup. Colombia no cree en nada. Es la conclusión final. La encuesta de Invamer. La situación de la opinión pública en frente de lo que está pasando no puede ser más reveladora. La encuesta de Invamer la tiene usted que mirar, porque aparentemente la parte importante es lo que se refiere a las candidaturas presidenciales. Para decirles con franqueza, eso es lo de menos. Lo demás es saber cuál es el pulso del país. El pulso que le toma Invamer Gallup al país. El mensajero tiene la culpa. Ayer volvió Santos a salir con el mismo cuento. Los culpables de la situación económica de Colombia son los periodistas. No en absoluto. No es la ineficiencia. No es la incompetencia. No son todos los desmanes y todos los abandonos del gobierno. No. Son los periodistas que contamos la verdad. Las cifras oficiales. Las cifras son subversivas. Y Santos sigue arremetiendo contra esos molinos de viento. Es decir, la culpa la tiene el mensajero. Camilo Reyes, embajador en los Estados Unidos. Es un hombre de carrera. Es un hombre de gran trayectoria. Inobjetable el nombramiento. Dice que va a aumentar la inversión de los Estados Unidos y va a ver cómo nos importan más cosas. Por ejemplo, por ejemplo, nuevo embajador Aguacates. No se le olviden los Aguacates, que ahí está el futuro de Colombia. La Aguacate Republic. Los cinco mil misiles tierra-aire de fabricación rusa que tiene Venezuela. Óiganlo bien. Cinco mil misiles tierra-aire. ¿Es el mayor arsenal de América? Está claro. ¿Son misiles rusos? Está claro. ¿Para disparárselos a quién? ¿Quién tiene cinco mil aviones para mandarle a Venezuela a invadirlo? Venezuela está invadida. Es de hambre, de miseria, de pobreza, de tragedia, de tragedia humana. No de aviones a los que haya que dispararle misiles. La juez de Sucre que condena a la nación en 2.1 billones por desplazamientos. Óiganlo bien. En Sucre. Correcto. Ella es de Sucre. Antioquia, La Guajira, Bolívar, Nariño, César y Córdoba. Es decir, por desplazamientos en todo el país. Una juez de Sucre. 2.1 billones de pesos. Y el abogado que demanda se gana 230 mil millones de pesos de honorarios. Por Dios, si no meten a la cárcel rápido a esa juez y a ese abogado, es porque definitivamente en Colombia no hay administración de justicia. El Banco Agrario y sus préstamos Ana Belena. Cuatro funcionarios con imputación de cargos. Cuatro funcionarios del Banco Agrario. Entre ellos, entre ellos, la señora Mónica Santa María, bien parienta del señor ministro Cárdenas Santa María. ¿Qué había ahí? Tal vez algún día lo sepamos. Te lo voy a decir, te lo voy a decir. Plan de contingencia de Colombia para recibir hasta un millón de venezolanos. Seguramente estamos muy bien preparados para hacerlo como todas las cosas que prepara el gobierno de Santos. Todo le sale bien. ¿Cómo le está saliendo bien la carretera que construye Sacir en Montes de María? Dos tramos importantísimos para el país. Están parados. De manera que súmele a la lista de vías paradas. Al túnel de la línea, a la ruta del Sol 2, a la Mulalolo o Guerrero. Sumen. Sumen autopistas, carreteras que están paradas. Súmele esta otra. Presidente de Panamá persigue a su antecesor a través de Interpol. Eso es lo que está haciendo el presidente izquierdista persiguiendo a su antecesor. Ya lo busca con circular roja de Interpol. Pavoroso atentado en concierto en Manchester de Ariana Granda. Al menos 22 muertos, varios niños. Esto es el terrorismo, señores. Y estos son los amigos de Hugo Chávez, por supuesto. Y ese es el terrorismo que viene para Colombia, aunque ya llegó en parte. Ya sabemos cómo son las bombas Lapa y en el Nogal sabemos cómo son las bombas que ponen, las bombas terroristas. Algo parecido a lo del club, el Nogal, lo hicieron ayer los extremistas del Islam. Luisa Ortega, fiscal de Venezuela, vuelve a la carga contra Maduro, que ahora no solamente quiere una constituyente, sino una nueva asamblea nacional, pero compuesta por sus amigos. La que el pueblo elige no le sirve. Eso sí ya, pues desde hace rato, es la dictadura desembozada, agresiva y brutal de ese sátrapa, como lo llama William Calderón, de ese sátrapa venezolano. Trump y Arabia, negocitos por 110 mil millones de dólares en armamento. 110 mil millones de dólares en armamento. Obvio, ventas de los Estados Unidos a Arabia. La reactivación de la economía de los Estados Unidos prometida por Trump. Un soldado afroamericano fue asesinado a sangre fría de una puñalada por Sin Christopher Urbansky. No tenía contra ese muchacho otra cosa que su odio racial. ¿Hasta cuándo, por Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el mundo seguirá siendo tan estúpido para amar u odiar por cuestiones de color de la piel? Temer en el Brasil no renunciará al cargo. Lula, el expresidente del Brasil, es acusado como líder del mayor escándalo de corrupción en el país. ¿De dónde se agarran los pobres brasileros? Y en hoy, en la historia, recordaremos cómo empezó la guerra de Troya. De todo esto y de mucho más, hablaremos con usted ahora de la verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que nos sintonicen como todos los días en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Cincelejo, 1370 AM. Y recuerden que estamos minuto a minuto en Twitter con nuestro usuario arroba hora de la verdad y en redes sociales con las noticias y los temas que son de su interés. Y recuerden también que a través de nuestra página de internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6 y 12 minutos de la mañana. En la red de Radio Red RSN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, y su equipo periodístico. Muy buenos días a todos. Aunque no son muy buenos, a decir verdad, el mundo amanece hoy con un nuevo ataque terrorista que dejó ayer en Manchester, Inglaterra, 22 personas muertas, entre las que se encuentran niños y 59 heridos. Fue durante un concierto del artista estadounidense Ariana Grande, en el Manchester Arena. Es una artista que tiene un público adolescente e infantil muy grande. Un atacante suicida esperó el momento de más afluencia cuando estaba finalizando el concierto y la gente se disponía a salir y entonces activó la carga explosiva y llevó a cabo el atentado. Aseguran que el terrorista ha sido ya identificado, pero que su identidad no puede ser revelada para no comprometer la investigación. Aunque de momento ningún grupo ha reivindicado el atentado, múltiples simpatizantes del Estado Islámico ya han emitido videos en la red, en el Internet, donde celebran el atentado y aseguran que esto no es más que el principio y que es una venganza por las bombas británicas sobre niños de Mosul y Raqqa. Hay que recordar que Manchester es una de las ciudades en Europa con más presencia yihadista. En el 2015, Abid, no sé si recuerdan, fue condenado a 30 años de cárcel. El pakistaní Abid Nasser por el atentado en el centro comercial de Andal, una semana santa. Y en junio de 1996, Manchester también sufrió otro atentado. Esta vez era de Lira, que dejó un camión de explosivos 212 heridos. Lamentablemente tiene una historia de atentados muy dura. Y Europa también tiene una larga lista de atentados. Los explosivos en el metro de Madrid, como ustedes recordarán, el reciente atentado en la sala Bataclan, también en un concierto en París. En definitiva, el terror planea en Europa y en el mundo entero y coloca a Europa en un estado de amenaza permanente. Lamentable y triste. ¿Cómo reaccionará, pregunto, cómo reaccionará ahora Europa y el mundo, más allá de los lamentos? ¿Qué se puede hacer? Es la gran pregunta, Monserrat. ¿Qué se puede hacer ante estos salvajes? Unos hombres que no tienen ninguna dificultad en inmolarse, en suicidarse, pero matando un poco de gente que no conocen, niños, muchachitos. Hay que matar. Matar por matar. ¿A qué clase de peligro está enfrentada la humanidad? Por Dios, qué horror. Y eso, Monserrat, lo hacen en nombre de una religión. De una religión que proclama el amor, el entendimiento, la convivencia entre los hombres. A nombre del Islam se hacen, se cometen estas atrocidades. Por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. En entrevista con el diario Portafolio, el día de hoy, Felipe Márquez Robledo, presidente de Anglo Gold Ashanti Colombia, asegura que la multinacional ha invertido cerca de mil millones de dólares sin haber sacado una onza hasta el momento, una onza de oro hasta el momento. Insiste, doctor Londoño, en que Colombia es el único país donde no hay operación y la empresa mantiene la apuesta. Las discusiones que se dan aquí, en Colombia, no las hay en otro lugar. En otros países no se disierne. Si en otros países no se disierne. Si al lado de los proyectos mineros, si al lado de los proyectos mineros, sin contaminación y de la cultura. En Colombia es muy difícil pasar de la exploración al licenciamiento, la construcción y la explotación, dice Márquez. Recordemos que el sector minero energético, doctor Londoño, sufrirá este año una caída de 2,5%. En 2016, la caída fue de 6,5%. No hay seguridad jurídica y los problemas con las comunidades son cada día más graves. Por otra parte, doctor Londoño, la constructora española SACIR, que controla la concesionaria vial Montes de María, ha suspendido actividades en la vía Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso. Pues es un proyecto de cuarta generación que buscaba mejorar la comunicación terrestre entre los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico. La firma española insiste en la aparición de terrenos de arcillas expansivas que no estaban previstos en los pliegos, por lo cual está solicitándole a la ANI, la modificación del presupuesto inicial de la obra, que ya tiene un retraso de nueve meses. Todo parece indicar, doctor Londoño, que se inicia así un nuevo pleito para definir la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Mientras tanto, una obra de cuarta generación más que queda en veremos. El túnel de la línea no vio la luz. Las 30.000 aulas que iba a construir el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa se quedaron en el papel. La ruta del Sol parece una torre de Babel y ahora la vía Sucre Atlántico ha quedado frenada. Santos responde que el pesimismo es culpa de los periodistas y de los medios y promete a los alcaldes y gobernadores, doctor Londoño, que agilizará el giro de regalías para que se los gasten como quieran y que incluso podrán hacer uso de recursos cuya destinación era ciencia y tecnología para otros asuntos. El abismo ya lo vemos. Prosperidad para todos. ¿Cómo le parece? La platica para la ciencia y la tecnología. Por lo bien que estamos en ciencia y tecnología para quitarles los pesitos que vienen de las regalías con esa destinación sin la cual el mundo no avanza. Usted puede hacer lo que quiera, pero si no tiene desarrollo científico y desarrollo tecnológico, vano es cualquier esfuerzo y cualquier cuento y cualquier discurso. Santos se queja de los periodistas, pero le quita a Colombia las posibilidades de desarrollo científico y tecnológico. Bueno, y las 4G, pero va muy bien la carretera Mulalolo o Guerrero, no se le olvide eso, Santiago. De modo que tampoco hay que quejarse tanto. Las obras del país paradas, absolutamente paradas. Como decíamos al comienzo, lo único que marcha aquí bien son los paros. Los paros es lo único que está marchando en este pobre país. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. El viaje de Donald Trump al Medio Oriente está en todos los titulares aquí en Estados Unidos, empañado solo por el atentado terrorista de anoche en Manchester, en Inglaterra. Un incidente que además de preocupante, doloroso y trágico pone de alguna manera en contexto la importancia de la visita de Trump a esa zona del mundo epicentro del odio contra los Estados Unidos, contra Occidente y también cuna de ese extremismo islámico. Aunque muchos han criticado al presidente, hay quienes están aplaudiendo su desempeño, tanto en Arabia Saudita como en Israel. Dicen que es refrescante que un mandatario estadounidense esté diciendo las cosas como son claras y sin rodeos. Hoy está en Israel, tiene una cita programada con el presidente de la autoridad nacional palestina. Trump está tratando de negociar la paz entre palestinos y judíos, algo que sin duda lo haría pasar a la historia como el negociador que él dice que es, porque está pisando en un territorio bastante resbaloso, tratando de congraciarse con todas las distintas áreas de conflicto en esa región del mundo que se llevan odiando y llevan peleando durante siglos. Ayer el primer ministro Benjamín Netanyahu le agradeció a Donald Trump ser un verdadero amigo de Israel. Netanyahu, como recordarán, tuvo relaciones bastante tensas con el presidente Barack Obama, muchas veces se sintió de alguna manera traicionado por él. Con Trump ha tenido diferencias por las relaciones cercanas de Trump con Rusia, pero ayer parece que eso quedó saldado de alguna manera porque en un gesto inmenso de apoyo, Donald Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense que visita el muro de los lamentos en el corazón del conflicto en Jerusalén. Porque esa ciudad antigua se la están disputando, como ustedes saben, cristianos, judíos y musulmanes como una capital espiritual de sus religiosos. El muro de los lamentos queda al ladito de la vía dolorosa por donde pasó Jesús antes de ser crucificado y es además la parte de atrás de una de las mezquitas más antiguas, la de al-Aqsa o el domo de la roca. Y el hecho de que Trump haya ido precisamente al lado judío pues muestra un apoyo tácito a Israel. Antes de eso, en Arabia Saudita, ante líderes de docenas de naciones de mayoría musulmana, Trump les pidió a todos estrechar lazos y esfuerzos para combatir el terrorismo extremista islámico. Lo llamó una batalla entre el bien y el mal y dijo que no es una entre distintas religiones. Les aseguró que Estados Unidos estaría de su lado, pero que ellos tienen que hacer de su parte, que tienen que sacar a los terroristas de sus templos, de sus comunidades, de sus tierras santas y eliminarlos del planeta. Sin embargo, y a pesar de la importancia de este viaje, los momentos o chismes más comentados hasta ahora son una presunta pelea matrimonial entre Donald Trump y su esposa Melania en el aeropuerto de Tel David de Ben Gurion y van caminando junto al primer ministro israelí y su esposa. Trump parece apartar a Melania de su lado y después se lleva tremendo manotazo cuando se acerca a agarrarle la mano. Este desplante de la primera dama es una de la imagen, digamos, más repetida por ahora en las redes. También ha llamado la atención una breve siesta del secretario de Comercio estadounidense Wilbur Ross en pleno discurso de Trump y otra escena en la que un diputado israelí no para hasta conseguir hacerse un selfie con el presidente Trump. Esto a pesar de que Trump y Benjamín Netanyahu estaban tratando de evitarlo por todos los medios. Otra imagen que también hay que recalcar es la de apertura de un centro antiterrorismo en el que el presidente de Egipto, el rey saudita y Trump ponen las manos sobre una bola de luz. Aquí los están comparando con los malos de una película de ciencia ficción. Y del viaje de Trump vuelvo a Estados Unidos porque les tengo que hablar de una noticia que podría afectar a cientos de miles, si no millones de colombianos la próxima vez que traten de sacar una visa para venir a Estados Unidos. Y es que se está estudiando una propuesta que pondría unos requisitos más estrictos para sacar visa. Le pedirían a la gente información adicional incluyendo el historial de viajes, domicilios, empleos, los nombres y fechas de nacimiento de hermanos, hijos, cónyuges, ex cónyuges, información de los amigos y también de su actividad en las redes sociales durante los últimos cinco años. Aunque los críticos están diciendo que si una persona le va a hacer daño a Estados Unidos claramente no va a revelar esa información y que Estados Unidos se está quedando solo y que va a tener cada vez menos gente que quieran venir, una de las razones que se están citando es que en el último año de los 50 millones de visitantes que vinieron a Estados Unidos, más de 600 mil excedieron su estadía o se quedaron de plano aquí y eso podría poner en peligro la seguridad nacional de este país. Son las noticias que tengo por el momento, ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, esto está pasando en el mundo internacional, Trump visitando Arabia Saudita, visitando los países del Islam, recomponiendo con estas visitas y con estas actitudes lo que dejó muy herido con sus palabras a lo largo de la campaña. Y vamos a seguir con el mundo internacional. Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. Ayer el estado Varinas en Venezuela, tradicionalmente chavista porque además es el estado en el que nació Hugo Chávez, se declaró en desobediencia civil y los ciudadanos salieron a las calles a manifestar su rechazo a la dictadura. Se presentaron diferentes saqueos y protestas, las redes sociales reportaron una turba enardecida que salió a destrozar instituciones y recintos simbólicos del régimen chavista. Después de que en el estado natal de Chávez se reportara la muerte del joven Yormán Alí Berbesia, de 19 años, por un impacto de bala propinado por la Guardia Nacional Bolivariana, la indignación derivó en el incendio de la sede regional del Consejo Nacional Electoral de Varinas, el comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela también resultó incendiado, y además en un hecho sin precedentes, se le prendió fuego a la casa natal de Hugo Chávez. En total, en las protestas de ayer en el estado Varinas murieron cinco jóvenes, todos asesinados por cuerpos policiales. La represión brutal en las protestas alrededor de todo el país dejó 100 heridos. Los venezolanos siguen protestando, el ánimo no ha disminuido y ante eso la represión también se incrementa. En las marchas que ocurrieron ayer en todo el país se hizo evidente una nueva sangrienta estrategia de represión del chavismo. En Caracas, la capital de Venezuela, ayer se vieron francotiradores en las azoteas de los edificios. Ya van 53 días de protestas y según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, ya son 65 las víctimas mortales. En Venezuela, los venezolanos siguen resistiendo al socialismo. Al socialismo del siglo XXI. A la tiranía de Maduro. ¡Qué horror, por Dios, lo que está ocurriendo en ese noble país hermano! ¡Qué horror! Bueno, y entonces, ahora, queridos amigos, vamos a una noticia muy importante con Demar Corto. Doctor Fernando, muy buenos días, compañeros de la mesa, oyentes de La Hora de la Verdad. Como diría usted, doctor Fernando, esta mañana al empezar esta emisión del 23 de mayo, la culpa la tiene el mensajero. Y no el mal gobierno del presidente Juan Manuel Santos, al que nada le importa. O bueno, sí, le importa la vanidad. En las últimas horas, nuevamente, el presidente Juan Manuel Santos se fue lanz en ristre contra los periodistas del país por informar con veracidad sobre las cosas que están pasando, sobre la crisis económica del país que tiene a gran parte de los sectores en paro nacional. Esto dijo el presidente Juan Manuel Santos. Algunos columnistas, algunos periodistas, algunos opinadores, se concentran en la parte mala, que eso siempre hay algo malo. Nunca ninguna economía es perfecta, siempre hay problemas, siempre hay desafíos. Pero la experiencia nos ha demostrado que el estado de ánimo influye muchísimo en el desempeño económico. El presidente Juan Manuel Santos, que más se lo pasa por el mundo, inaugurando embajadas, visitando presidentes y recibiendo premios de paz, desconoce de manera descarada que hoy Colombia es un país donde solo el 20% de los con nacionales cree que el país va por buen camino y el 75% cree que vamos por mal camino. El presidente Santos desconoce que sectores como el de la rama judicial, el Ministerio del Trabajo, los educadores, el INPEC, los taxistas, los habitantes del Chocó, de Buenaventura y de La Guajira, hoy en paro por su falta de ejecución, son los culpables entonces de lo que le está pasando al país. El presidente Santos desconoce lo que está ocurriendo con estos sectores importantes de la sociedad. Pero como no tiene argumentos para explicar sobre su pobre gerencia, decide entonces descalificar a los periodistas en Colombia, diciendo que son los únicos culpables de lo que pasa en nuestro país. Pues son los medios de comunicación que entregan malas noticias o noticias negativas. Pero escuchemos en voz de un colega de Caracol, Gustavo Gómez, el director de la Luciérnaga, qué es lo que hay que recordarle al presidente Santos respecto a su señalamiento. Presidente, usted no se preocupe por Buenaventura, no se preocupe por el Chocó, no se preocupe por los maestros, no se preocupe por la salud, no se preocupe por los taxis, no se preocupe por el INPEC y no se preocupe por los policías asesinados. Usted siga tranquilo caminando sobre las nubes del optimismo que nosotros estamos aquí con los pies bien puestos sobre la tierra. Presidente Santos, el culpable no es el mensajero, no son los medios de comunicación, pues la realidad que vivimos es bastante peor de lo que usted dice o se imagina. Lo invitamos a ver los temas del país y no sólo a atender los asuntos y requerimientos de la guerrilla de las FARC, que para ellos siempre hay buenas noticias, para el resto del país no. No fue que usted se robó el país entero con sus áulicos en el Congreso para poder hacer una mesa de unidad nacional, no, no fue eso. No se robó una bonanza petrolera, no se robó el endeudamiento, no arruinó el país, no lo paralizó, no, ¿para qué? Entonces digamos que el país va muy bien y que ese 1.1% de crecimiento en el primer trimestre, que es el anticipo de otros desastres que vienen enseguida, sencillamente no son verdad. Y que Perfetti, su jefe de relaciones públicas, como lo llamó el presidente de ANIF, está en lo cierto, en que vivimos con usted un país de maravilla. Por Dios, presidente, por Dios. Vamos a hablar de cosas amables. Tata Castro, Los Deportes. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Después del último día de descanso ayer en el Giro de Italia, hoy comienza la última semana, la más fuerte, sobre todo hoy, etapa reina de 227 kilómetros, con tres premios de montaña muy altos y empinados entre Robeta y Bormio, que ya comenzó. Serán tres ascensos, el primero de 12.6 kilómetros al 7.6%, luego la cima Copi, con 21.7 kilómetros al 7.2%, y el último, 13.5 kilómetros al 8.4%. Ya cruzaron el primero de ellos. El ganador fue el español Luis León Sánchez del equipo Astana, seguido por los españoles Omar Fraile y Miquel Landa. El pelotón, con dos minutos de retraso, cruzó la cima. Ya están cerca de comenzar el ascenso al segundo premio de montaña, el más fuerte de los tres. El lote, en este momento, a 1.38. Será la gran oportunidad para que Nairo Quintana comience a descontarle tiempo al líder de la general holandés Tom Dumoulin, que le lleva dos minutos cuarenta y un segundos. Ayer en rueda de prensa, el ciclista colombiano dijo sentirse confiado en sus fuerzas y en el equipo para ganar la Malia Rosa, ya que se tiene por delante cinco días que los favorece. Nairo tiene claro que el líder está muy bien, pero quiere ver cómo reacciona ante este fuerte recorrido que comienza o que comenzó hoy. Sobre la caída sufrida el pasado domingo, Quintana dijo que no cree que pueda afectar a su rendimiento. Además, destacó el gesto de caballero de Tom Dumoulin y lo agradece. Se esperan fuertes emociones en estos seis días que faltan del Giro de Italia. No es un Giro cualquiera, es el número 100. Y si el líder de la general resiste hoy, podemos decir que la Malia Rosa tendrá su nombre estampado. ¿Cierto, doctor Londoño? No me cabe ninguna duda, Tata, y estas eran las noticias. En unos segundos estará con nosotros José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional, explicando para que lo entienda cualquiera, cuál es el alcance de la histórica sentencia de la Corte Constitucional que tan mortificada tiene a algunos, a algunos que lo querían todo color de rosa. Lo rosa es la Malia Rosa, pero ese es en Italia. Aquí la situación es como la describe José Gregorio Hernández. Tenemos Congreso, y el Congreso es para que haga las leyes, y las leyes se derogan por otras leyes, que lo entienda cualquiera, porque eso existe desde que Colombia es una república. En un minuto José Gregorio Hernández estará con nosotros en la Hora de la Verdad.